Hola a todos, soy Javier Martínez, médico de aparato digestivo y responsable de la asignatura de aparato digestivo en Promir. Vamos a dar una videoclase muy importante para vosotros y que no versa sobre ningún contenido de ninguna asignatura. Es una videoclase transversal. Vamos a explicar las técnicas de examen MIR. El examen MIR es de tipo test y existe una serie de técnicas o ayudas o trucos para poder discernir en una pregunta tipo test pues entre varias opciones y eso os puede ayudar a resolver alguna pregunta. Insisto que no es una clase de contenido de digestivo, reumatología, cardiología y simplemente es una ayuda que os damos para que afrontéis de la mejor manera las preguntas MIR.